Dale Dura Flow, este party se pegó, dale mami me me lo, que es puro menino Vamos a darle Dura Flow, este party se pegó, dale mami me me lo, que es puro menino Esto se baila, agachadito, esto se baila pegadito, pegadito Esto se baila, agachadito, esto se baila pegadito, pegadito Esto se baila, agachadito, esto se baila pegadito, pegadito Si tú no tienes miedo, y yo no tengo miedo, entonces voy a ti, que esta noche voy a darte fuego Y yo no tengo miedo, que voy a darte fuego, esta noche vamos bailando, pegadito, pegadito Wow Esto se baila, agachadito, esto se baila pegadito, pegadito Esto se baila, agachadito, esto se baila pegadito, pegadito Vamos a darle a regreso, pa' que sienta la presión, de mi nada combinación Pa' que aprenda la lección, no va a pensar que no hay para yo, para yo Que sea yo, que sea yo, que sea yo, y luego se dispara a tu brazo Vamos a darle Dura Flow, este party se pegó, dale mami me lo, que es puro menino esto se baila esto se baila pegaito pegaito yunos tayo nyo na this is the upper bass the free cool down and the cool down ay nakulan na inyong mga guya ok wala yun hindi tayong lamad para sa kanis nun ayan wala yun ito salibang kabinom maman maman silakabanao ha kaya kaya ha ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!